Mi nombre es Daisy, y yo que duváis. Cállate, y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de terroría. Debo resistir diversos desafíos, en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia. Ahora estoy en el modo experto de terroría, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida. El doble de daño. Y un 10% extra de resistencia al retroceso. Haré lo que sea para matar a los jefes. Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia. Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí Daisy está comentando. Bueno, ¿qué haces de la juguera? Le digo, ¿qué estás diciendo? Bueno, estaba yo investigando para ver cómo consigo eso, le digo. Porque, bueno, estaba empezando a darme muy mal. Y apenas lo conozco, dice, le digo. Puta madre, me están peleando nada más fuertemente. Eh, bueno, aquí no hay nada, le digo. Ya empezamos mal, le digo. Eh, uy, uy en el episodio voy a... Ah, dios, pero, pero, ay, dios. ¿Por qué me mandas? Ya es la segunda, dios. Es la segunda, dios. Que me notifican que tengo yo todo abierto. El groma abierto y, ah, dios, se me olvida apagarla, dios. Efe, dios. Eh, hay que decir algo, dios. El problema, el otro que, tío, es ir a buscar a la vain abeja, dios. Ya es que estamos a punto de ir a buscarla, dios. Hangry Wall Shade, dios. Tengo inventario. Por esta cosa que no me sirve, dios. Este no me sirve, por lo cual lo tiro. Me pillo este item, dios. Y, bueno, voy a guardar, dios, de mierda, dios. Así es como que no hago steam de Tebar, dios, para seguir, dios, por la serie. Espérame, tío, es aburrido, dios, a hacerlo de nuevo. Sin mod, tío, porque ya que únicamente estoy jugando con mods, tío, ya. Ya que decidí usarla, tío, para ya, para ver si consigo algo, tío. A ver, nos falta buscar el item de la... De esas... Ay, no, el gusano, el gusano, el gusano, el carajo del destino, tío. Y, acá, porque lo tengo que... No, hay más peraña y, acá hay uno... Una cuanta moridita. Me parece que tenemos aquí algo, dejo. Vale. Ese árbol de ahí se lo pille. Sí, se lo piqué. Lo más fue el agua, de hecho, que tapar. Tapar, tapar, tapa, tapa, tapa. Tengo bloquetes, digo, no me digas que tengo bloquetes. Sí, tengo bloquetes, digo, tapala. ahhh si ya le lo tapo tío ya lo tapo, bueno ya la atropellé no quedo ay, le he come ay, una atropellada de dos acaba de aparecer que la atropellé que la atropellé y ya no había sido de todo casi dios si, ha sido de todo no dios que la atropellé que la atropellé que estoy buscando dios me parece a mi que va a ser difícil y voy a encontrar, espera tengo respuesta otra vez lo que interesa me pegaron damos por un montón de golpes que dios me lo voy a pegarme por loco tío eh ven acá dios ay que amiguito vale, bueno ya le dije que en el siguiente capítulo que, bueno que hicimos dios de la parte 8 dios en la parte 11 dios bueno la batería creo eh despedimos a la armadura de la munición infinita de hoy porque me están dos litios vale, no se que hay de esa zona pero o sea en la que ya tenemos espera en la misma zona donde donde me metí efe o sea que si, estoy estoy ya loco para buscar esta cosa ese item si efectivamente hay luz por ahí digo y bueno iba a comentarles de que no he terminado el episodio de hoy digo o sea o sea lo que pasa lo que pasa es que bueno eh si ya terminé de grabar que hay un enemigo una mamá slime dios si no consigo obtener ese item dios por mi castigo va a ser va a ser usar el de dios porque si no encuentro ese item dios ya que es uno de lo mas difícil de conseguir si me esta complicando buscarla deo con mi propia cuenta porque si me encuentro un cavil de como eso deo un cavil muy grande con lo que haya mas cavil de un cavil voy voy a entrar con eso voy a poder a ver si hay hay de eso deo vale ya en el siguiente capitulo ya podemos seguir deo ah si se pregunta porque tiene el item dios porque como ya me habia gastado ese pues dije bueno voy a usar el item dios el mod de ese dios por aqui muy abajo dios bueno por aqui voy a dar buño no hay nada vale vale va a ser capitulo dos de dios osea no es avancer y nada sino una minada dios en busca de en busca de la armadurita deo en busca de la armadurita deo no hay nada no hay nada vale guardo esto tio y vamos a seguir vale he podido llevarme en la granja de deo vale no hay una caquera de abeja de humedadurita quien pelea quien pelea quien pelea quien pelea de buena no son tantos tio ufff 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 se me olvido que tengo que ah fuck tio se me olvido de guardar el lineo de antrio ufff 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 vale ufff 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 Yo no las pillé digo, puta madre, píllala, esto me toca y sigue entendido, osea, ya para irme medio, y si me nos pillamos a la vaina, puta madre, ya han mandado, pero no vi que había, 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 valeo, que había, ahí que había, ahí que había, ahí que había, ahí tenemos un cofre, ahí tenemos un cofre donde está, donde, donde habíamos, que bueno, creo que por ahí, hay uno, hay un cofre ahí, digo, lo cual voy a ver que es, y si es la, la, el intercambio ya podemos entrar allá, para ver, osea, vamos allá, digo, cabrones, digo, osea, tan duro, osea, ahora, digo, vale, es, digo, osea, vamos a ver que hay en ese cofre, nada, nada de nada, digo, osea, demonio, digo, necesito, yo quiero el, el, el ese de velocidad de movimiento, digo, joder, yo estoy, joder, yo estoy, estoy ya con las tonterías, digo, no me lo dan, digo, ay, tenía bomba, digo, no me di cuenta, F, digamos, por lo menos tenemos un loco de mirar del golpeo, para volver a matar al loco de Cazulo, eh, vamos pidiendo de mientras, la, 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 una niñita, digo, tengo que detener esto, digo, de pendiente, digo, la madera, ah, lo tengo acá, ay, joder, nos falta un poco, pero, necesitamos, conseguirlo, digo, vale, hay algo por acá, la hecha y algo, digo, quiero saber que hay, digo, es litio, eh, ni a Dios, más es litio, más es litio, que tengo que romper yo, para qué, pues, para chingarla, para qué me sirve el es litio, y apenas, tengo que seguir buscando, voy a, voy a investigar por acá, de ahorita, si no, si aquí no está, de ahorita, bueno, pues, ya puedo debatar la vaina, de ahorita, de ahorita, de ahorita, tengo que grabar mi, para ir, ah, ya, aquí estaba donde, cerca de, cerca de, la junta, a ver, que hay acá, vale, a lo mejor tome in it, digo, por acá, por favor, que sea la esa, digo, a ver, nada, ya van dos, digo, o sea, no te tocan nada, o sea, nada, o sea, nada, y yo buscando ese ítem, digo, que tanto lo quiero, digo, para empezar, digo, si apenas tengo 35 de este, digo, o sea, ay, Dios, vamos, vamos, vamos a seguir en la mitad, vale, pero no voy a, vamos a ver, estamos, digo, a la zona donde estaba, trabajando, digo, de nuevo, a ver, sale en esa zona, vale, tenemos un follaje, el efecto, dice, ay, bueno es un árbol por acá yo y se que saben lo que es lo mejor pues voy a eliminarla voy a eliminar acá yo que se me va a olvidar eliminar para no perderme vale ya está largo listo por favor que sea el ítem de yo por favor tiene que ser el ítem de yo pero ya de yo oh mira tenemos la banda de background bueno tenemos una banda de background luego vamos a tener que volver a la zona de arriba ah ah No hay nada, ¿verdad? Me apocione, toma, 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 joder, Dios. ay chico ya esto esta mejor esta dejo puta madre puta abeja esto esta mejor esta dejo otra boca de aca dios para ver si seria el S item dios ok de aca pago que sea el item dios no pero porque no me toca el es que ya llevo todavia buscandola dios estoy buscando el pinche y te ando el presenta saben desde cuando estoy buscando ese interior desde el capitulo de que donde estoy buscando de las cañas no estan bloque bloque de pintane sabe que hay aca dios que hay aca uf uf vale tenemos un Slime que mira se dios da un Bra educational uf nada puta me gusta haberse que pase el interior ¿Todo tú eres el que quieres pelear? ¡Todo te voy a matar yo eh! De nuevo tengo una camina de arena No me pelees con un golpe yo ¡Ay Dios! ¿Por qué me están dando mala suerte yo? Llevo de dibujarla y no encuentro ni una Me matas de poder Tengo un corazón de más Hiela Ahí está ¡Uf! 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 Creo de mientras... A ver... Hacer un poco de inventario, por favor, ah, pero... O sea, bueno, ya estaba haciendo espacio, digo, o sea... Me pegó otra vez, este... Estos abejas, digo... O sea, me falta poco, digo, pero no encuentro... El que yo estoy buscando, digo... Ven, ahí está la baja donde yo hice, digo, tío... Sí, está la baja donde yo... Tío, hombre, tío... Nada, nada... Pero nada... Uff... Vale, yo sé que me voy a morir, digo... Pero bueno... Vamos a ver qué ponemos a hacer, digo... Vale, igual... Vale, vamos a guardarla... Creo que voy a hacerlo con el mouse, digo, rápidamente, digo... Para... Guardarle mientras las cosas, digo... Queda a hacer, digo, estando otro incendio... ¿Tudo? ¿Verdad? Un nuevo juego de mirar desconfiado A ver, no, este bloque digo que onda con este bloque Vale, creo que ya eso me ha acabado Bueno, voy a ver dónde me tepeo, de dónde están las posiciones de... En serio, en la misma zona donde me tepeo Vale, estamos creo que cerca de la varela ahí está, digo Creo que es del mío más animado, digo, porque tengo que buscar el ítem ese, digo Sí, dónde estaba por ese camino Vale A ver si me encuentro... Vale, ahí está el... La esa, digo, dónde voy a buscar el... Esta lista, digo Si puedo montarme, claro Voy a buscar la esta lista, digo Voy a buscarla, digo Voy a buscar esta lista únicamente para... Vale Lo único es una alienita, ¿verdad? Es una alienita, ¿verdad? Es una alienita, ¿verdad? Que la han pedrado... A ver si está ahí, digo A ver si está ahí, digo No me van a dejar, digo Porque quiero buscar a la... Ahí está, ahí está, ahí está Dale click, dale click Vale Uff 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 Déjame, déjame en paz, digo, eh Vale, otro regalo, digo Ahora que ya tenemos la lista lista, digo Pues nos vamos yendo, digo A buscar Uff A ver qué hay por acá Es un cofre, digo Ok, acá ¿Patines? Efectivamente tenemos patines, chicos O sea, tenemos los patines, digo Nos falta... Unas cuantas partes, digo Para poder completarlas, digo Que a veces nos estamos... Nos estamos a punto de ir a... Al... A ver, vamos a ver qué hay ¿En serio? ¿En serio? Me siento teniendo una... Uff, mira Tengo... Tengo la jungla, digo Menos mal, digo Acá hay un caber, digo EVE Por favor, tío Aperte el EVA, tío Vamos a ver si hay un cofre, digo Por acá Vale, lo que me tenía, digo Se me acaba de acabar el baile Por lo menos saqué ahí algo, digo Una puerta Nada Pero tenemos dos ahí, digo Por acá Una ahí y otra a la izquierda, digo Vamos a ver qué tenemos por acá, digo Ah No me voy a dejar pasar Ahí está Oye, ¿esa es miel, digo? Sí Ah, debe ser miel, digo Porque creo que estamos cerca de un... De una... De una vaina abeja, digo Vale Sí Hay... Hay una... Hay una... Una zona de abeja, digo Una... una vaina abeja por acá Nada ¿Por qué? No me tocas el ítem que estoy buscando, digo Ay, digo Ay, digo O sea, dame paciencia Ven a mí, digo ¿Qué hago en este slide, digo? No me... No me dejan moverme, digo Por culpa de las... De las... Hablando de este lado, digo Voy a botar rápidamente el dinero Para que no me pase los... Los faves En serio, hay una... 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 La vaina abeja está por acá Bueno, pues Ya lo encontramos, digo Por nada Voy a aplicarla Vale Y creo que en el siguiente piso Bueno, creo que voy a también Que cambiarme ahí, digo O pelearla Igualmente tengo pociones de... Espera, vamos a... Voy a... Si... Si la gente me quieren que vaya a pelearla Porque tengo cualquier tipo de defensa, digo No... No es tanto, digo Pero... Que vamos a buscar... Voy a... Voy a seguir buscando, digo Mientras, digo Estoy a buscar Que lindo que estoy buscando, digo Uff Vaya la bomba al seren por dios, digo Uff Vale Pues... Pues... Estamos a la zona Vale, ten cuidado con la lava, digo Ya que se tocan la lava Ahí tenemos algo Ahí tenemos algo Pero tenemos un... Otro cofre, digo A ver que hay A guardar Oh, mira el escartimento El escartimento como que... Me sirveía, digo Un poquito, digo Me toca... La abeja, digo Uff A ver... Hombre Nos estamos contando la abeja, digo No, 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 no Son tres ahora, digo Qué raro, digo Me peco un momento normal, como un icoriente Yo me voy a morir por culpa de que me están pidiendo esto de... Ok, acá En serio O sea, qué área, ok No, sí que está, sí que está el... La, la, la vaina me está en el... Un nido Otra zona Vale, lo que yo me temía, digo Acaba de caballar, caballar, ahí, digo De la zona donde voy a meter, digo Por suerte he caído dos caminos para poder ir tomando Por suerte Ya no llego, digo Por suerte no es solamente por la lava, digo, sino que... Cada vez está haciendo peor, digo ¡Oops! ¿Vale que ahí arriba? ¿Vale que no hay copa de ver? lo que vamos a caer más miel y no hay nada por acá un cubarto un asiento bueno, me está dando más presente ¿dónde guarden mis presentes? no puedo confiar leo claro es que puedo cruzar por arriba vale, tengo una entrada leo, si no, ahora es un poco de lima leo, con el control leo, es que apenas estoy buscando la vaina abeja no encuentro nada, tengo una mala suerte que no encuentre tengo una mala suerte que no encuentre la vaina abeja bueno, el ítem este si nos escuchamos la vaina abeja hombre, me estoy quemando de nuevo la lava leo abajo tiene la vaina abeja debemos ir abajo, leo ¡Suscríbete al canal! 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 un bus sin nivel adiós, menos mal en verdad, no solamente eso, pero que miremos no me estoy haciendo, estoy ordenando tantas cosas que no sean esto ya tenemos esta parte esto de las carabajas no las voy a ocupar mire, después de estar farmeando, osea tengo demasiadas fotos como para guardar ay, no puedo irse con este espejo tengo acumulación de 100 tengo que buscar una que sea de menor tenemos bloque de big high, ojo a la palabra la escama de ojo después de estar a lo tontito ahí, dios si, ya tenemos un montón de bloques de acá así que bueno pues, creo que será todo bueno, vamos a, con fin antes de encantarla ¿cuál me he visto? angler el angler y esto vale vale ya con esto ya podemos hacer un montón de cofre con esto, dios line team esto, dios y miren, como tengo el mod activado, dios tengo esto, dios tengo posibilidad de usar grabar el spotboot vale, ay pero me toco eso, dios pero bueno, pues ya vamos a ver que me dan, dios ya ni necesito warning, dios mechanic, no quiero mechanic, quiero un warning a ver, mire, menos mal ya chicos, lo voy a dejarlo, dios que nos vemos a ver